En realidad era un plenario extraordinario, tenía una serie de temas que obedecían a trámites pendientes como convenios con otras universidades, también se presentaron informes, diferentes tipos de informes y como uno de los grandes ejes fue compartir y adherir al documento que de alguna manera expresa la necesidad de tener como prioridad en agenda para los próximos gobiernos la defensa de la educación pública. Fue un documento al cual adherimos la totalidad de rectores, rectoras que participamos del plenario, entre otros temas que como te decía venían pendientes en agendas previas. En esta necesidad de promover la defensa constante de la educación pública, ¿Qué aspectos se puntualizan? ¿Qué cuestiones se deberían estar trabajando con mayor énfasis? En realidad el documento aborda diferentes ejes desde lo que hace a la génesis de la educación pública en nuestro país, por allá por el 1884, la primera ley, y desde entonces lo que de alguna manera significa parte de nuestra identidad, ese concepto básico, ese pilar fundamental que tenemos los argentinos en poner en valor, dejar a resguardo y fortalecer las políticas públicas en materia de educación pública en todos los niveles educativos. El documento, además de hacer toda una historia de cómo se fue fortaleciendo y reforzando ese convencimiento colectivo en defensa de la educación pública, también interpela en un contexto de renovaciones de autoridades en diferentes jurisdicciones nacionales, interpela a los futuros gobiernos a defender y fortalecer la educación pública. Y en ese sentido, por supuesto, de manera unánime, apoyamos el documento poniéndonos siempre a disposición para trabajar en pos de que realmente la educación pública continúe siendo una política de Estado que nos permita garantizar el acceso a todo niño, a toda niña, a cualquier nivel educativo y eso es lo que de alguna manera plasma el documento en general. ¿Y qué valoración realiza de su participación en este plenario extraordinario? Bueno, fue muy enriquecedor porque tuvo además un valor agregado en relación a la fecha en que se conmemoró porque durante la mañana participamos de los actos en el Monumento de la Bandera en honor a quien fuera su creador, Manuel Belgrano, fue realmente muy emotivo con una masiva participación de las escuelas, así que fue muy gratificante en ese sentido y bueno, por la tarde se llevó a cabo el plenario y además de los temas en particular en mi caso es la primera vez que participo como rectora de esta universidad en el ámbito del CIN así que también además de darme la bienvenida me brindó la oportunidad de dialogar de intercambiar diferentes problemáticas que tenemos en las universidades más allá de por supuesto el temario propiamente dicho que estaba pautado para la reunión.